¡Buenos días! Arrancamos una semana más de Actívate desde el Parque Omar. Mi nombre es Catiana Castillo y en compañía de Gaby hoy les vamos a llevar una rutina buenísima para que hagan en casa, que nos preparemos con fuerza, agilidad, resistencia y mucho más. Queremos agradecerle a todo el equipo del Nordic por nuestra decoración del set que se ve divino, espectacular. Y como siempre, para nuestra rutina vamos a empezar con un calentamiento. Es necesario, es muy importante preparar nuestro cuerpo para todos los movimientos que vamos a estar haciendo, especialmente porque ustedes están entrenando bien temprano y el cuerpo todavía está medio perecioso. Nos levantamos de la cama y todas esas articulaciones y coyunturas es necesaria despertarlas. Y por supuesto también todas esas fibras musculares. Para nuestro calentamiento vamos a realizar tres rondas de 30 segundos cada uno de los movimientos y vamos a descansar más o menos unos 10 segunditos. Ustedes nos van siguiendo. Yo voy a estar realizando algunos movimientos con impacto y Gaby me va a acompañar con esos movimientos para aquellas personas que no pueden realizar impacto o que están empezando por A o B. Ustedes entonces escogen esos movimientos. Para el primer movimiento tenemos entonces Butt Kick y vamos a llevar esos talones arriba, lo más arriba que puedas llevar tus talones, cerca de tus glúteos. Si no puedes saltar, vas a marcarlo de lado a lado. Esa es. Puse yo sin querer queriendo el cronómetro con todo el volumen, así que seguramente escucharon un pedacito, pero ya está ajustadito, cosas que suceden en plena producción. Mantengo ahí, inhalo por la nariz, exhalo por la boca. Son nuestros primeros movimientos que vamos a ir despertando cada fibra muscular que vamos a estar utilizando el día de hoy. Ahora, tiempo. Vamos a ir a los High Knees. Ya sea que los saltes o que marques de lado a lado. 30 segunditos vamos a estar en este movimiento, arrancando. Ya. Ay, 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 ay. Esa es. Puedes hacer la modificación, simplemente subimos rodillas. Utiliza tus brazos. Adelante y atrás. Esa es. Muy bien. Despertando y preparándonos para esta rutina. Los días lunes, usualmente, son un poco duros. Venimos a todo el fin de semana de darnos un par de gustitos. Tiempo. Bien. Ahora vamos a separar nuestras piernas un poco más amplio del ancho de nuestras caderas. Bajo. Estiro mis brazos. Esa es. Peso va en tus talones. Bien. Inhalo por la nariz. Exhalo por la boca. Y quiero esos brazos bien estiraditos arriba. Bien. Dame una más. Tiempo. Ahora, zancada larga hacia atrás y hago rotación. Marco y roto. Esa es. Quieres llevar tu rodilla de atrás paralela al suelo. Y la rotación la vas a hacer del lado que tienes, tu pierna de enfrente, flexionadita. Marco bien esa rotación. Abdomen apretado. Abdomen apretado. Una repetición más. Tiempo. Ahora, vamos a volver a repetir todos los movimientos, empezando con los butt kicks. Arriba esos talones en tres, dos, uno. Y abajo. En esta ronda, aunque la estés marcando, le vamos a dar un poquito más de velocidad. Ya es tu segunda ronda. Muy bien. Me encanta que acá en producción. Todos empiezan a hacer algo. Ya sea mover brazos. Mover esas piernas. Está bien. Es justo lo que queremos. Entrar en movimiento. Últimos segundos. Tiempo. Bien. Ahora nos vamos a los high knees. Ya sea que lo marques o que hagas el salto. Tres, dos, uno y va. Utilice esos brazos. Adelante y atrás. Muy bien. Ya estamos subiendo. Entrando en calor. Y le vamos a dar un poquito más de velocidad. Bien. Arriba esas rodillas. Últimos segundos. Tres, dos, tiempo. Equipo. Separamos nuestras piernas. Un poco más amplio el ancho de nuestras caderas. Peso. En los talones. Cadera hacia atrás. Estiro los brazos. Muy bien. Bien estiraditos de sus brazos. Abdomen apretado. Últimos segundos. Inhalo por la nariz. Exhalo por la boca. Tres, dos, uno, tiempo. Último movimiento. Llevo mi zancada, alarga hacia atrás. Hago mi rotación y regreso. Muy bien. Muy bien. El movimiento es lento y controlado. No te preocupes por velocidad. Me la vas a dar un poco más adelante. Esa es. Muy bien. Hago esa rotación. Últimos segundos. Sancada larga hacia atrás. Rodilla paralela al suelo. Una más. Tiempo. Bien. Nos queda una ronda más del calentamiento y con ustedes vamos a hacer una ronda del primer circuito. Así que vamos a terminar este calentamiento con todo. Empezando con los butt kicks. Muy bien. Es la tercera ronda. Aquí le imprimimos un poquito más de velocidad. Arriba esos talones. Quieres tratar de llevar tus talones lo más cerca que pueda a tus glúteos. Bien. Bien. Últimos. Tiempo. Vamos a los high knees. Arriba esas rodillas. Usa esos brazos. Arrancamos en tres. Dos. Uno. Y vamos. Bien. Utilízame esos brazos. Ya sabes que si no puedes saltar, lo marcas y le das velocidad. Últimos. Diez segunditos. Tiempo. Dos movimientos más. Bajo. Frenz. Recuerda, muy importante, peso cae en tus talones. Cadera hacia atrás. Que tus rodillas no pasen los dedos del pie. Súper importante. Imagínate. Imagínate que te sientas en la silla de tu casa. Bien cómodo. Esa es. Últimos. Diez segunditos. Bueno. Cinco. Una más. Bien. Último movimiento del calentamiento. Marco mi lunge. Roto y regreso. Eso es. Bien marcada esa rotación de lado. Y regreso. Rodilla paralela al suelo. Y en equipo. Últimos 15 segundos. Y explicamos el primer bloquecito de entrenamiento hoy. Vas a necesitar en casa tus mancuernas, tus botellas de agua. Una más. Tiempo. Equipo. Vas a buscar lo que tengas en casa. Yo voy a explicar el primer bloque. Nos vamos a ir un cambio y regresamos. ¿Ok? ¿Cómo va? Tengo lunge. Bíceps core. Y regreso. Ese va a ser nuestro primer movimiento. Estoy sudando con todo. De ahí voy a tener mi squat. Press. Press. Y los dos. Cuando les aviso del cambio nos vamos a ir al suelo. Vamos a ir abajo. Manos alineadas con los hombros. Voy a bajar mi push-up. Puede ser de rodillas. Marco mi cross. Marco mi cross. Marco mi cross. Y un jack. Y por último, vamos a hacer quick feet. Abro, abro, cierro, cierro. Ese va a ser nuestro primer bloque de entrenamiento. Tan pronto regresemos de comerciales. Quiero recordarte que Power Club está listo para esperarte en nuestras clases y en todos nuestros entrenamientos con las sucursales abiertas. Muy pronto ya. Tenemos todas las medidas de seguridad listas esperando por ti. Vamos a un pequeño corte comercial y regresamos con mucho más de Actívate. Ejercitip. Si deseas crear tus propias pesas caseras, en Actívate te aconsejamos que utilices mezcla de cemento. Luego corta un envase de botella plástica y vierte el contenido de la mezcla dentro de ella. Seguido, coloca un tubo de PVC y espera que se seque. Para finalizar, colocas otro envase de botella plástica del otro lado. Puedes utilizar diferentes tamaños de envases plásticos para crear diferentes pesos. Ejercitip. Si tienes medias gastadas o con huecos, no las botes. Reutilízalas como pesas. Solo debes rellenar las medias con cualquier grano de tu conveniencia y sella la media en ambos extremos. Ahora podrás ponerle peso a tus tobillos y muñecas. Seguimos con más de tu programa, Actívate. Yo los dejé preparados para el segundo bloque de entrenamiento en el cual vamos a trabajar un poco de fuerza. Así que si todavía no has buscado tus latas de vegetales, tus botellas de agua, este es el momento perfecto. Sería genial si tienes mancuernas, pero si no, lo que te mencioné te va a funcionar a la perfección. Es más, si no tienes nada de eso, hasta una bolsita de 5 libras de arroz te va a funcionar y yo te voy a explicar cómo vas a cargar en caso tal de que solamente tengas un objeto en casa. Entonces, para nuestro primer movimiento vamos a hacer lunge con bíceps. Quiero marcar lunge, sacada, larga hacia atrás. Y marco ese bíceps con fuerza. Digamos que en casa solamente tienes un objeto para cargar. Aquí está tu bolsita de arroz, tu latita de vegetales. Marcas tu lunge y regreso. Marco mi lunge y regreso. Quieres concentrarte con todo en ese músculo que estás trabajando de tus brazos, que es tu bíceps. No es lo mismo hacer esto a que yo piense en él, me concentre en él y trabajo. Últimos segundos. Dame una más. Bien. Ahora, vamos a tener un squat, cadera hacia atrás, subo o hago un press, subo o hago otro press y ahora me voy a ambos. Digamos que en casa solamente tienes un objeto para cargar, vas a quedarte aquí. Quiero bien estiraditos esos brazos. Esa es. Ideal si tienes las dos botellitas de agua para que puedas seguir con nosotras. Uno, uno y dos. Esa es. Dame una más. Bien. Vienen los cucos de las chicas, el cuco de las chicas. Va a ese push-up. Manos alineaditas con los hombros. Bajo mis rodillas si lo necesito. Un push-up. Extiendo mis piernas. Cross, cross, jack. Bajo mi push-up. Cross, cross, jack. En caso tal de que no puedas saltar ese jack, simplemente lo vas a marcar de lado a lado. Muy bien. Cross, cross y marco mi jack. Vamos a hacer una más. Un push-up. Cross, cross y marco mi jack. Último movimiento. Uno de mis favoritos. Quick feet. El movimiento lento es. Abro, abro, cierro, cierro. Y ustedes en casa le van a dar la velocidad que puedan. Ya sea aquí. Ya sea aquí. Cada uno le imprime la velocidad que pueda. Abdomen apretadito. Y tus rodillas van ligeramente flexionadas. Eso es. Muy bien. Si tienes que bajar el ritmo, abro, abro, cierro, cierro. Esa es. Mantengo ahí. Últimos segunditos. Tres, dos, tiempo. Bien, team. Con eso terminamos la primera ronda. Vamos a hacer dos más. Igualitas. Empezando con el lunge. En tres, dos, uno y va. Marco mi lunge y bíceps. Trabajando piernas. Trabajando brazos. Coordinación. Porque tienes que pensar en ambos movimientos. Y trabajamos lo todo un poquito. Estabilidad. Abdomen bien apretadito. Últimos segundos. Dame una más. Tiempo. Descanso. Te vas preparando y tenemos. Tres, tres, dos. Esa es. Una. Una. Doble. Bien. Una. Una. Cadera hacia atrás. Doble. Una. Inhalo por la nariz. Exhalo por la boca. Y todo lo que empezamos juntos, lo terminamos juntos. Buena. Dame una más. Cierro el combo. Tiempo. Team, vamos a los push-ups. Piensa en un número. ¿Cuántos push-ups quieres sacar en estos 30 segundos? Trata de sacar esos push-ups. Si tienes que bajar de rodillas, manos alineadas con los hombros, espalda neutra. Extiende. Cross. Cross. Marco mi jack. Si puedo, con todo mi cuerpo estiradito. Muy bien. De esta jornada, créanme, vamos a cerrar con mucha fuerza. Este año lo terminamos súper diferente. Una más. Bien. Último ejercicio. Quick feet. Voy. Agro, agro, cierro, cierro. Y le doy velocidad. Muy bien. Inhalo por la nariz. Exhalo por la boca. Buena. Rodillas ligeramente flexionadas. Buena equipo. No te rindas. Me quedo contigo hasta el final. No importa si le tienes que bajar la velocidad. Cada uno va al ritmo que pueda. Un, dos, tres, tiempo. Una ronda más. Estamos ready. Ya, ya, ya. Hoy hemos jugado con todo. Vamos a hacer el launch. Quiero recordarte si solamente tienes un equipo para cargar. Marco atrás. Marco atrás. Bien concentrado en ese bíceps. Zancada, larga hacia atrás. Rodilla paralela al suelo. Evitando hacer este movimiento hacia adelante. Quieres cuidar que tus rodillas no pasen los dedos del pie. Esa es. Últimos segundos. Un, dos, tres, tiempo. Ahora separo mis piernas. Un poco más amplio del ancho de las caderas. Acomodo mis pesos. Y arrancamos en tres, dos, uno y va. Codos van a ir mirando al frente. ¿Sabes? Vas a botar el aire en tu mayor esfuerzo. Muy bien. Peso en tus talones. Abdomen bien apretadito. Buena, Gaby. Últimos diez segundos. Una más. Un combo más. Buena equipo. Tiempo. Vamos a esos push-ups. Pensamos que no tenemos la fuerza. Simplemente hay que desarrollarla y a ustedes voy. Acomodo mis manos alineadas con los hombros. Bajo mi push-up. Hago mi cross. Cross. Y el jack. Si estoy de rodillas. Bajo mi push-up, espalda neutra. Extiendo mis piernas. Y marco mi jack. Codos hacia atrás. Voy a tratar de bajar mi pecho a nivel de los codos. Una más. Un combo más. Cross. Cross. Jack. Bien. Último movimiento. Último. Dame toda la velocidad que tengas. En casa, toda la velocidad puede ser esto. Pero que sepas que vas a dar tu 100%. Arrancamos de 3, 2, 1 y va. Buena. Último segundo, team. Con esto estamos cerrando el training de hoy. Ya le vamos subiendo un poco el nivel. Ya tenemos un par de semanas juntos. Ya estamos más fuertes. Más agilidad. Tenemos un cardio más elevadito. Así que vamos a cerrarlo con todo. Últimos. 5, 3, 2, 1. Good job. Codito ahí de lejos. Team. Vamos a esas muñecas. En círculo. Respiro profundo. Ya pasó todo. Buen trabajo. Vamos al frente. Esperamos que estén tan sudados como nosotras. Que lo hayan disfrutado un montón. Suelto. Llevo atrás. Círculo grande. Quiero recordarte que puedes ver todo lo que sucede en las cuentas de Parque Omar PMA. También CER TV Panamá. Estamos con ustedes todos los lunes a las 8 de la mañana. No se pueden perder ni un solo capítulo de nuestro programa. Ningún episodio. Tatiana Castillo, su servidora. En compañía de Gaby. Gracias a todo el equipo de El Parque Omar por prestarnos estas espectaculares instalaciones. Y como estamos arrancando la semana, por supuesto, desearles éxitos. Mucha energía positiva. Que todo les salga muy bien. Y sobre todo, fuerza para levantarnos ante cualquier situación complicada que se pueda presentar. Últimas tres respiraciones profundas. Quiero que piensen en la intención más importante que tienen el día de hoy. Con esto nos vamos a despedir. Una más. Tim, muchísimas gracias a cada uno de ustedes por acompañarnos el día de hoy. Será hasta el próximo lunes a las 8 de la mañana. A través de CERTV. Actívate. Un abrazo súper fuerte. Ya saben, los esperamos. Ats. Hasta el próximo lunes a la próxima.